Esta actividad se enmarca en el proyecto de Aprendizaje Servicio, un método de enseñanza donde los alumnos analizan las necesidades de su entorno y deciden una actuación que signifique un servicio a la comunidad. Incluye la planificación del proyecto, la toma de decisiones, la realización de un servicio y la evaluación de la actividad. Además, también implica la adquisición de conocimientos y crecimiento personal, así como asumir responsabilidades dentro de la sociedad. Los alumnos se han involucrado en diferentes actividades como el estudio del corazón y el aparato circulatorio, la investigación sobre las estadísticas de donación de sangre en Cantabria y la recogida de datos sobre las reservas del Banco de Sangre. También han diseñado los logotipos y lemas para la campaña de donación y los carnés de futuros donantes con el fin de sensibilizar y animar a la donación de sangre. Gracias.